Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. El pueblo huacuani está en el centro de la región maderera de Guyana. Para llegar allí se navega por barco durante un día por el río Bervise. Los leñadores trabajan en áreas sumamente aisladas, separados de sus familias por largo tiempo. Las únicas actividades recreativas son un juego de baloncesto o una noche en un bar local, lo que aumenta el riesgo de que contraigan el VIH. Carlon Kausui ha trabajado como leñador más de cinco años. Se le han impartido conocimientos sobre el VIH y el SIDA, pero aún desconoce su condición. Si tengo el VIH, no me sentiría bien conmigo mismo y ni cuando esté con mis amigos. En Guyana, el 80% de las personas que han contraído el VIH tienen entre 20 y 49 años. La Organización Internacional del Trabajo colabora con el gobierno, las organizaciones de empleadores y los sindicatos para desarrollar programas de prevención del VIH y SIDA en los lugares de trabajo. Sean Wilson es el coordinador nacional del proyecto. Han capacitado a educadores que son sus compañeros. Pienso que el futuro es prometer para nuestro país en vista de la respuesta del VIH, SIDA, en el lugar de trabajo. Los servicios de asesoramiento y de pruebas del VIH son gratuitos, pero no es fácil llevarlos a los leñadores que se adentran en lo profundo de los bosques. Muchos no conocen bien la enfermedad, temen el estigma y la discriminación que puedan surgir si se enteraran de su condición. No creo que mi jefe se sienta cómodo si está cerca de mí y me da miedo perder mi trabajo. También se ha sensibilizado a los empleadores para evitar la discriminación de los trabajadores basada en el contagio del VIH, ya sea real o percibido. Uno de ellos es Kurt Simeon. Nadie evitaría trabajar conmigo por ser seropositivo. En Guyana ha disminuido el contagio del VIH conforme se va enraizando la campaña de prevención y tratamiento. Estos programas llegan a los trabajadores y sus familias, y también a los clientes de las trabajadoras de sexo y la comunidad en general. Mansur Nadir es ministro de Trabajo. Estas alianzas han sido verdaderamente invaluables para Guyana. Se necesita continuarlas porque sin los programas de educación que fomentan los estilos de vida saludables, podría multiplicarse de nuevo la incidencia del VIH en nuestra sociedad. Guyana es una prueba de que las alianzas firmes entre los gobiernos, empleadores y trabajadores son la clave para una estrategia exitosa para la prevención del VIH y el SIDA. Este reportaje fue producido por Karen Netsik y Gucci para las Naciones Unidas.